El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, firmó este fin de semana un acuerdo de investidura con Albert Rivera, el líder del partido de centro derecha Ciudadanos. Esto significaría que tras dos elecciones y ante la amenaza de una tercera elección en el mes de diciembre, no se ha alcanzado la mayoría suficiente para gobernar a través de este pacto. Tampoco se alcanza, pero es un paso más. Se sumaría la alianza entre estos dos partidos, 170 escaños se necesitan 176 para gobernar en mayoría. El siguiente paso ha sido una reunión que se celebró hace pocas horas con Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, un poco más acorralado y presionado por este acuerdo para tratar de llegar a algún esquema en España que permita al país gobernar. Ya ha habido llamados de la prensa internacional, del New York Times, del Financial Times, para que España por fin logre después de varios meses formar gobierno. ¿Cuál es su mirada de estos acontecimientos? Bueno, la reunión parece que no ha ido muy bien esta mañana. El líder del Partido Socialista se niega a dar el apoyo a la investidura del presidente y como decías, con esos 170 escaños, con ese acuerdo Partido Popular-Ciudadanos, no es suficiente para investir al presidente. Así que sigue sobrevolando esa terrible nube de unas terceras elecciones que no son imposibles, que en este momento parecen posibles porque no está muy claro que Mariano Rajoy vaya a conseguir la investidura y eso es lo terrible, porque esa es la única cosa en la que todo el mundo en España ahora está de acuerdo. Todos los políticos y todos los españoles, unas terceras elecciones son una muy mala idea para el país porque el país está paralizado prácticamente ya desde hace un año. Fue en octubre de 2015 cuando Mariano Rajoy disolvió las cortes para convocar las elecciones. Se trata de un año en un país que aún va arrastrando una crisis económica que todavía no está en la fase consolidada de la recuperación que hace solamente un mes se ha librado por esto de una multa de Bruselas por no cumplir los objetivos del déficit. Y mientras tanto el gobierno está paralizado porque no se pueden tomar medidas serias ni contundentes cuando solamente hay un gobierno en funciones desde hace tantísimos meses. Y pese a que todo el mundo está de acuerdo en que unas terceras elecciones no solo son una malísima idea sino que repetirían prácticamente el mismo resultado de las dos elecciones anteriores, nadie cree que pudiera cambiar muchísimo. Parece que ese es el camino que está eligiendo ahora el Partido Socialista y no solo el líder del Partido Socialista sino sería toda la cúpula que es la que está tomando esta decisión que a mi juicio es bastante irresponsable. Y eso es lo que de alguna manera está marcando ahora mismo a España. Es como todos los ciudadanos estamos viendo, como toda la clase política y aquí no hay excepción, toda la clase política y todos los líderes actuales no están siendo responsables y no están siendo capaces de dejar a un lado sus problemas que son casi personales, sus visiones personales no son capaces de poner sobre la mesa una visión de Estado y lo que es mejor para España en este momento. Pedro Aureli estuvo hace poco tiempo en España, ¿comparte la visión de Dorito Oribio? Sí, yo creo que una de las cosas que vamos a ver en las próximas horas es que si uno es el final de la balanza, si lo que uno hace va a cambiar si hay o no elecciones y si hay esas elecciones que nadie las quiere el 25 de diciembre por mil razones aparte que es el 25 de diciembre. Yo si fuera, en la parte de que creo que el debate en España es profundo la gente discute, la gente sabe, yo creo que hay un consenso general de no ir a la tercera elección la expectativa que yo tengo es que justo antes de la investidura sabiendo lo que hay, habrá un acuerdo. Yo creo que sería suicida, yo creo que la demostración y el susto que pasó el Partido Socialista en la segunda elección, en la que se pensó que podía pasar a ser la tercera fuerza y lo que hizo fue consolidarse más Rajoy. Yo creo que sería bastante fácil que el Partido Socialista sea el responsable de ir a la tercera elección. Pero, ¿por qué tienes que ceder hasta el último minuto? Si estás llevando al país al borde y depende de tu opinión trata de ver qué puedes conseguir hasta el último minuto posible hasta el momento en que empiece la sesión de investidura. Mi perspectiva es que sí va a haber gobierno, que el PSOE sí se va a abstener y que el PSOE va a poder demostrar algún logro adicional más allá de los acuerdos que se firmaron y esa es la forma que ellos salen de alguna forma medio ganadores de una situación en la que posiblemente van a ser los perdedores y seguramente saben ellos que van a ser los perdedores si no se consolida ya un gobierno en España. Yo coincido con lo que está diciendo. Dori, no se ven en las declaraciones recientes del liderazgo del Partido Socialista ningún ánimo constructivo, por lo menos de lo que veo. Supuestamente de los 150 compromisos que firmaron el Partido Popular y Ciudadanos 100 fueron propuestas que habían consensado Ciudadanos con el Partido Socialista y cuando ves las reacciones a este nuevo pacto y la posibilidad de que de alguna manera validen esta nueva alianza las respuestas del Partido Socialista son muy vagas, son genéricas parece que hay una apuesta más bien al fracaso y no necesariamente que haya un resultado positivo si la teoría de Pedro es correcta y ojalá eso sea simplemente un suspense que va a llegar climático a un momento dado en el cual apoyo sería muy bueno yo creo que lo peor que puede pasar a España es crear la percepción de que el sin gobierno es la normalidad democrática contemporánea del país y que por lo tanto es posible transitar en piloto automático con esta democracia sin tomar decisiones significativas que tienen que ver con la economía con la deuda, el déficit, etc. Entonces, ojalá se llegue a buen puerto.